¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos Valtteri Bottas le regaló una edición especial de su trasero a su ex compañero en el equipo Mercedes-Benz en la Fórmula 1, o sea Luis Hamilton. Y bueno, como sabemos el piloto finlandés hizo un regalo especial al piloto inglés, heptacampeón mundial antes de la nueva versión 2022 del Gran Premio Mónaco a la Fórmula 1. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego del Gran Premio Miami, Valtteri Bottas pasó tiempo en Estados Unidos al lado de su pareja, la ciclista profesional Tiffany Cromwell. Un episodio que no pasaría mayor de no haber sido por una fotografía de su trasero desnudo que fue polarizada después de su publicación en Instagram. Y bueno, el revuelo que causó las redes sociales llevó al mimísimo finlandés a colaborar con el fotógrafo y creativo Paul Ripke para hacer una tirada especial de un día de la foto con fines de beneficencia en la que más de 5.000 personas pagaron para alcanzar una cifra de 50.000 euros, dinero que posteriormente se fue donado a la caridad. Bueno, el éxito comercial de su fotografía sorprendió al mimísimo Bottas, quien durante el jueves de esta nueva versión del Gran Premio Mónaco entregó una copia firmada a Luis Hamilton de la fotografía para que la pusiera o en su motorhome o en donde quiera, le dijo a su ex compañero en el equipo Mercedes-Benz, todo esto visto mediante un video a través de las redes sociales oficiales del actual piloto del equipo Alfa Romeo Sauber en donde escribió lo siguiente, guardé la última impresión para mi amigo Luis. Bueno, durante la entrega de la copia, Bottas recordó al 7 veces campeón mundial británico que vendieron 5.000 de estas imágenes y habían recaudado una suma importante de dinero. Tanto Hamilton como Mercedes-Benz agradecieron el gesto también en sus redes sociales oficiales. El inglés, 7 veces campeón mundial con posteos en sus respectivas cuentas. Bueno, esto fue lo que aseguró Bottas días después de que se vendieron las primeras copias de esta nueva imagen y bueno, esto fue lo que él dijo. Lo que es increíble es que eso es el poder de las redes sociales y pudimos conseguir 50.000 euros para la caridad de 24 horas con una foto al trasero de alguien así. Bueno, acá pueden ver precisamente una imagen que en realidad es un perfil de Instagram. en realidad es una en donde se puede ver aquí a Hamilton hablando precisamente con Valtteri Bottas. Bueno, recordemos que tanto Hamilton como Bottas tienen además tienen además hogar precisamente en Mónaco, donde será la siguiente fecha de la temporada 2022 de la Fórmula 1. Y bueno, acá pueden ver el mensaje ya antes mencionado que hice Save the last print for my buddy, Luis. Grabé la última impresión para mi amigo Luis. Y bueno, esto es en Instagram precisamente. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Comifuera, chao.